Ay, bueno, yo creo que llegó el momento de hacer otro momento, otro momento, otro momento de mí, de hacer una canción a la que le tenemos mucho camino. Llegó el momento de hacer un popurrí, hoy popurrí, 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 ¿no veis? ¿No lo veis? ¿En serio? Sí, claro. ¿Los caparrós? ¿Qué joder, leo? Furor, furor, nanananana, furor, furor, nanananana, furor. ¿No me he dicho que broma? Qué malo. Qué malo. Es que, claro, yo estaba en un lado de Caparrós. Bueno, como que dices, que estamos hablando de Caparrós. Estamos hablando aquí de Brajimo, de Caparrós. Por eso. Está guaja de la cara. Sí, porque a falta de un caparrós... Le gustaban los tres. Le gustaban todos. Ah, sí, sí. Todos, todos. Todos, todos. No, 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 no. No crean todos los tíos. Claro, claro, claro. Y luego le gustaba Mario Picasso también. Bueno, Mario Picasso tuvo los valores. Mario Picasso a mí me gustaba también. O sea, yo donde esté mi deseo. O el otro cuando nace. Vamos a hacer un tamo. Bueno, el caso, va a ocurrir en español, eh. Para que veáis que sabéis que sabemos si viemos. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Es el estorno que no sé si no me arroquen